Porque yo la verdad es que siempre les decía, yo soy la oveja negra, por supuesto, que no me casé nunca, jamás me casé, porque cuando dicen es el ex marido, no, no, yo no me casé nunca. Tengo mis padres, el ejemplo de ellos de 63 años de casados, y mis hermanos que hace más de 30 años que están casados ambos, con Silve y con Enrique. ¿Pero es una cuenta pendiente casarte? El otro día me lo preguntó en un vivo mi hija, me dijo, mamá, ¿y no pensás casarte? Yo creo que la cuarentena a uno lo sensibiliza mucho más, porque de hecho, bueno, esto hablando de mis hermanos, ellos iban a venir para el aniversario de papá, o para el cumpleaños de mi mamá, que cumplió 89 años, o para el aniversario, siempre tratan de venir y de estar cerca. Y de alguna manera, a ver, no sé si es una asignatura pendiente, lo que pasa es que yo creo que encontrar un hombre que me banque en mi independencia, como decían al principio, el pollo. Sí, obviamente, soy una mujer que trabaja desde los tres años y medio, entonces, si me relaciono con ese hombre tiene que ser, entendiendo que estamos los dos a la par, que no me relaciono con el otro para que me pague las cuentas, sino porque deseo y decido estar con ese hombre, y que ese hombre entienda que mi carrera no es una competencia, sino que es algo que hace esta mujer que soy. Entonces, es como difícil, por supuesto que no voy a llegar a tener 60 años de casa. No, ya no llegas. Lo sé.